y el Procurador en materia de acceso. Entonces viene el Procurador y para poder hacer un poco más organizado el trabajo crea la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Nosotros vemos todo lo relacionado a la ley dentro de la Procuraduría. Aparte tenemos, digamos, las denuncias por violencia o tenemos las de abuso a autoridad. Ahora, somos una estructura más, somos una parte más de la estructura de la institución. SECAI es nuestra sigla, Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, pero a veces es muy largo llamar y decir. Pero es día de desanduele a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces siempre me preguntan, ¿de dónde? De SECAI y PDH, le digo, ok. Entonces si alguien le llama de SECAI, pues es de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. El objetivo general de la SECAI es ejecutar de manera estructurada, coherente y eficaz todas las políticas que hayan en materia de acceso y decisiones del Procurador de los Derechos Humanos como autoridad reguladora y defensor del derecho humano a la acceso a la información pública. Si, digamos, no sé si ustedes acaban de, o han escuchado la campaña que recién salió estos días sobre la protección de datos personales, en la que se está, ahora, bueno, si no han escuchado es porque acaba de empezar, si vemos si veía hasta acá. La protección de datos personales está vinculado mucho al derecho al acceso a la información y al derecho a la intimidad, por lo que la Secretaría debe de darle seguimiento a todas estas decisiones del Procurador. Ahorita la decisión es, si usted está siendo violentado de esta manera, denuncie. Entonces nosotros debemos de darle seguimiento a qué está pasando con estas denuncias. Ahorita hay un caso, se está conociendo a paros en la Corte Constitucionalidad, entonces es parte como de nuestra responsabilidad.